Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso hay más Perdóname Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caída Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decirte así Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola cariño Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decirte así Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso hay más Perdóname Si alguna vez creíste sonreír Viste poco a poco en mí Si fui yo no sé Por eso hay más Perdóname Ni una sola cariño No más besos al alma Ni una sola cariño No más besos al alma Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decirte así Siento volverte loca Siento volverte loca Desde el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volvértelo, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola palabra, no más besos será, ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra, no más besos será, ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. Perdóname.